En instantes nada más, se ha llenado oficinas de la GETIC y se ha recolectado información. Estas han sido trasladadas a las oficinas de la IDF. Cristian Siler tiene el informe. Dependencias de las oficinas del DENETIC, lo que corresponde a actas de las elecciones que se han llevado a cabo en los otros países, elecciones internacionales dentro de las elecciones para presidente y vicepresidente del año pasado, en el mes de octubre. ¿Y qué consiste esta documentación? Son las actas, las hojas de trabajo, toda la documentación que se genera al momento de realizarse las elecciones. Doctor, ¿qué información, qué han traído? ¿Documentos, computadoras, qué más? Toda esta documentación tiene que ser justamente remitida a la IDF para que pueda ser ya analizada, evaluada, y en función de eso vamos a emitir algún criterio. ¿Cuál es el avance hasta el momento, por favor? Estamos tratando de avanzar lo más posible. Tratamos de correr con esta investigación, de poder sustentar la tesis que nosotros estamos manejando dentro de esta investigación. ¿Se habla de nombres que estarían elaborados? ¿Hay nombres a propósito justamente que están involucrados en el tema? Por lo pronto, nosotros, como le digo, verán la cantidad de documentación que estamos remitiendo aquí a las oficinas del IDF. Es bastante ampulosa. Simplemente vamos a evaluar que si evidentemente ha existido alguna adulteración, modificación, conforme se ha también establecido en la denuncia de la OEA. ¿De qué oficinas han sacado esta documentación? ¿Son los que vienen de afuera o es un tipo de agéticos? No, no, no. Es la documentación que se ha generado en las elecciones que se han llevado adelante a nivel internacional, fuera del país, Argentina, Brasil, en todos los demás países. Es toda la documentación que se ha ido generando, que estaba en dependencia de las oficinas del DNETIC, que corresponde al Tribunal Supremo, que es parte de nuestra investigación. Entonces, estamos trayendo justamente toda esta documentación para justamente evaluar si es evidente que, conforme el informe de la OEA refería, que aparentemente se han realizado adulteraciones en algunas actas y todo lo demás. Entonces, es con esa finalidad que se está trayendo toda esta documentación que la vamos a ir contrastando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estamos en el IDF, compañeros. Acaba de hablar el fiscal Atanasio sobre todo lo que se ha logrado sacar justamente del DNETIC, justamente con relación al tema del fraude...